Hello bitches aqui por PlayGameral habla y vamos a jugar al minecraft y chan 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 si skywars de que se trata el skywars bueno el skywars se trata de 4 islas, 4 personas una espada, un objetivo y el que quede gane obviamente le dan unas cosas muy bonitas y bueno pues vamos a jugar y quiero aprovechar 5 segundos de publicidad a jacob pro game que tiene su canal uy esta solo, ahorita corto tiene su canal y esta re loco su canal, esta muy bueno suscribanse a su canal, le ayudara muchísimo un apoyo muy grande y pues si quereis si no, pues no, no los obligo y pues bueno vamos a jugar al skywars voy a cortar ahorita para buscar una isla y ya empiezo cuando ya la tenga ok, bueno hasta luego hola hello bitches, aqui volvimos con una partida de skywars y si, ese es el que me gusta este de asi de tierrita porque hay otro que tiene como piel del nether y no me gusta para nada y este si, esta es mi especialidad bueno, yo soy un agente pasiva asi que vamos a empezar a talar madera para hacernos nuestra construccion hacernos nuestras armas y luego ir a por aquellos bueno, entonces calamos el arbol ahi hay un cofre con unas cosas muy bonitas pero ahorita, ahorita las cojo todavia no a ver, listo ahora, vamos a ver que nos dan en el cofre mmmm, bueno bueno, si es el que yo estaba ha estado jugando ya he practicado un poco y aqui picamos esto aqui ponemos esto aqui si no mal no, no me cago no, 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 tío, tío casi la cago, casi la cago a las de cagadas a ver venga, uy bien esta muy bien ese generador pero vamos a crearnos una mesa de crafteo la ponemos aqui rápidamente hacemos palitos no me esto fue una probeta solamente de skywars este maldito puso toda tierra y me llego y me mato si, me vi como un puto no pero luego me vengare bueno, hasta la vista nenas, adios pillaras lo sabes muy bien adios nenas no